El Jorullo se encuentra dentro de uno de los lugares más turísticos de México, Puerto Vallarta, Jalisco. Es un ejido que posee cerca de 18.000 hectáreas de vegetación forestal como selva y bosque de encino y que forma parte del Corredor del Jaguar de Occidente. No obstante, a pesar de la riqueza de sus recursos naturales, durante muchos años sus integrantes se dedicaron únicamente a la ganadería y la agricultura. Al enfrentarse a problemas como leyes que impiden la rosa, tumba y quema, el desempleo, la migración y la pobreza decidieron tomar nuevos retos. Los principales retos fue cambiar de mentalidad a cada uno de nuestros compañeros ejidatarios, las envidias que hay. Entonces es importante concientizar de que hay diferentes formas de aprovechar los recursos. Así, se vieron en la necesidad de mejorar la gobernanza, que incluya la transparencia de los recursos y trabajar bajo un nuevo reglamento. Empezamos a ver nuestras debilidades y pues había que reglamentar las cosas, lo que se hablaba, había que plasmar un documento, tendríamos que estar de acuerdo en que decidimos a someter a muchos talleres, capacitaciones, vaya, que teníamos una gran responsabilidad y que teníamos que lograrlo, porque el sentido es llegar al destino donde queríamos llegar. Entonces fue necesario y nos ha ayudado muchísimo en el desarrollo de nuestra cooperativa. Con su esfuerzo y el apoyo de programas gubernamentales como los de la CONAFOR, lograron desarrollarse y trascender. Hoy en día ofrecen grandes atracciones al turista que gusta de deportes extremos en su empresa Canopy River. Además, están emprendiendo una nueva atracción llamada Jorullo Paradise, que ofrece un toque más familiar, tranquilo e ideal para valorar la naturaleza. Pues aquí tenemos, empezamos aquí con el restaurante, con las aguas termales, con cabañas, tenemos senderos, ya ahora últimamente tenemos cables para pasear en bicicleta, o sea, tirolesas en bicicleta. Por su éxito en la organización, elegido el Jorullo está acreditado por la CONAFOR como comunidad extensionista, para que comparta su experiencia. Normalmente son cuatro días la estancia que tienen aquí, donde se les distribuyen los temas dentro de estos días que están. Se les muestra la organización, los recorridos que tenemos ahorita es ByFly, el sendero, y en un aula les ofrecemos ahí todo lo que podemos mostrarles en transmisión de proyección, desde cómo era antes elegido y cómo ha sido la organización de las empresas. Como comunidad extensionista, elegido capacita sobre la organización y el trabajo en equipo, los cuales deben fundamentarse en la creación de reglas con una participación justa y transparente, ya que bajo estos principios, la mayor parte de sus integrantes se dicen satisfechos. Me siento a gusto, aunque como le digo, hay veces que tenemos compañeros que nos quieren desanimar, pero no. Porque yo cuando entramos a este proyecto que tenemos, como yo he trabajado en Canopy, yo les dije, ni dos veces a mis compañeros, les dije, miren muchachos, si vamos a entrar a esto, vamos a entrarle porque queremos hacer algo. No quiero que a la hora de la hora se me chicopalen que no quieran, pero aún así tenemos compañeros que a veces todavía se nos sanan y yo les he dicho, ¿se acuerdan que yo les he platicado muchas veces que aquí vamos a entrarle porque aquí vamos a salir adelante? Y sí, bendito sea Dios que ahí vamos poco a poquito. Como les digo yo a mis compañeros, yo estoy viejo, ya no quiero tener algo para mí, yo quiero para mis nietos, para mis hijos, para que algún día se acuerden del abuelo o algo, a los hijos y esto, sí, y aquí estamos, y si no les les gana. Si perteneces a un ejido o comunidad al que le gustaría aprender de ellos, o bien, si tienes éxito en algún tema y quieres certificarte como comunidad extensionista, acércate a la CONAFOR para recibir apoyo. Gracias. Gracias.